Este lunes 15 de mayo en Estudium, Salud del Suelo, Fundamento de la Sustentabilidad. Te invitamos a esta interesante exposición a cargo de José Antonio Serrano, químico-farmacobiólogo, maestría en suelos, doctorado en edafología y en manejo de recursos naturales desde México. La productividad agrícola, basada en los conceptos de la revolución verde de los años 60, incrementó los rendimientos de las cosechas, ocasionando daños especialmente al suelo. Ahora es urgente conocer y manejar conceptos que involucren al suelo, como la sustentabilidad, donde la alimentación sea la base para la salud y que junto con la educación fundamenten el desarrollo humano. Te esperamos. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.